Hola Pablo y televidentes de T13 Noticias, en esta ocasión pues estamos ubicados en la 12 Avenida, Quinta Calle de la Zona 1 Capitalina. En este lugar se ha registrado un ataque armado que ha dejado a una persona de sexo masculino fallecida, sin embargo, Eduardo Castillo, bomberos voluntarios, nos da detalles. ¿Qué tal? Buenas noches, quiero informarte que justo en la dirección que acabas de mencionar, acá en el Centro Histórico, se reportó un ataque armado, por lo que bomberos de la 122 Compañía fueron destacados, al llegar al lugar localizan a un joven de aproximadamente 18 a 20 años, el cual no ha sido identificado. El mismo ya no contaba con signos vitales, ya que presenta 5 heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en la región del cráneo. Vamos a indicarle la forma en que él viste, él viste una playera deportiva de color azul, un suéter de color negro, un pantalón de lona de color negro y tenis deportivos de color blanco. Ya bomberos están acá haciendo presencia en espera de las autoridades correspondientes. Bueno, en este momento ya hemos observado cómo investigación criminal se hace presente a la escena, la Policía Nacional Civil, en la parte posterior, en uno de los postes que está ubicado en este sector, observamos tres cámaras de seguridad, las cuales ya las autoridades ya están siendo objeto de análisis para investigar realmente cómo ocurrieron las cosas y quién podría ser el responsable de este ataque. Esto ocurre entonces, está cerrada el sector de la Quinta Calle y de la 12 Avenida, pues prácticamente se ha obstaculizado también, la están desviando por la Quinta Calle para la parte baja de la 13 Avenida. Este es el reporte con imágenes de Brian Escobar, yo regreso al estudio principal.